Con mucha alegría vamos a decir que llega el fin de año aquí para la productora y por eso organizamos una muestra en la cual vamos a mostrar justamente todo lo trabajado durante el año. ¿Cuáles son esos talleres que se practican aquí? Bueno, mira, en la muestra va a haber taller de trapecio fijo, acrobacias en telas. También van a participar un dúo que surgió de un taller de circo integral, el dúo Pesadillas, son dos chicos que empezaron a tomar el taller de circo integral y hoy en día comenzaron a formar un grupo. También va a haber música en vivo, que son unos invitados que ya trabajan independientemente de la productora, que son Pampa Afro, hacen justamente música africana y danza también de percusión. Al comienzo es bastante difícil que haya un gran número de asistentes, pero la verdad no te podría dar exactamente un número de la cantidad de talleres, de talleristas en realidad, pero por lo general a mi taller asisten entre 8 y 10 niñas y niños. En tela también hay tres talleres distintos de tela, uno de acrobacias para niños, otro de iniciación a la tela y luego para adultos. Y bueno, va variando el número entre 5 y 10 personas aproximadamente. Este año fue muy positivo, ya que además pudimos seguir con los talleres, ya que nos mudamos, antes estábamos en la 300 y ahora al cambiar de lugar se siente justamente el aire nuevo y la gente también se entera un poco más. Estamos rodeados de escuelas, casi en el centro, aquí en la 12, entre 101 y 103. Entonces está bueno, la gente se acerca aún más. El año que viene con talleres nuevos estamos abriendo ahora oficialmente, adelante de ustedes, la convocatoria a talleristas para el año 2017. Vamos a hacer una reunión previa, digamos, a lo que va a ser marzo. El lugar es en la productora de arte, calle 12, entre 101 y 103. El horario va a ser a las 20 horas, el día domingo 18. La entrada general de 30 pesos, grandes y chicos 30 pesos. Va a haber un esmeradísimo servicio de cantina, donde tanto grandes como chicos van a poder disfrutar de cosas muy ricas. Y bueno, los esperamos con las puertas abiertas y los brazos mucho más abiertos. ¡Suscríbete al canal!